... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es la más fácil, pero ellos los vi con muchas ganas de revertirlo. Todos los adjetivos que les quieras poner no los podemos adjetivar a Sisu. Es mejor dejarlo allí, tranquilo, en su grandeza, y no dedicarnos a comparar a nadie con él porque es incomparable. Este es un equipo de campeones, de gente que son guerreros, son jugadores que han luchado mucho por el club y que le han dado muchísimas cosas al club. Y hay distintos momentos, y este momento no es tan fácil y es más delicado, pero también en los momentos más delicados es donde sale el carácter y es donde se ve el carácter. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.